¡Ay, Dios! Que se la mete en el siciris. Cubas, cubas, mis morritas. Hoy amanecimos nublados. Lloviendo y con mucho viento. ¿Qué onda, mis morritas? ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Nos amaneció este hermosísimo clima el día de hoy. Nos llovió. Ya saben cómo disfruto yo el tiempo así. Me encanta. Hola, mis morritas. Ya les doy la cara. Les quería enseñar qué bonito amaneció. Hoy estamos a 14 de julio del 2021. Amaneció hermoso. ¡Ay, híjole! Me encantan a mí los días así. Ahorita ya se está quitando un poquito. Estaba negro, negro el cielo y tronaba. Dicen la chamaca que yo estaba dormida. Tronaba, hizo mucho viento. ¡Ay, no! Una hermosura. Pero pues, bueno. Empezamos el día. Ahora tiene cita la Ángela con el oftalmólogo. La tengo que llevar y pues de ahí ya me voy a venir para acá. Ahorita puse a cocer unos frijolitos. Ahí los tengo cociendo. Estoy terminando el video de anoche. ¿Se acuerdan que estaba haciendo video? Pues ya lo dejé subiendo así todo. Nomás que como ya era muy tarde no le puse título ni nada de eso. Ya era lo que estaba haciendo ahorita. Ya nomás le pongo la miniatura y lo voy a soltar para las 3 de la tarde. De ahora los estoy subiendo. Ya no los estoy subiendo en la mañana. O sea, los estoy subiendo ya en la tarde. Entre 3 y 5 de la tarde los videos. Y por favor, mis muchachas. No se les olvide dejar su... Ya sea dedito arriba o dedito abajo. Es súper, súper importante que dejen su like o su dislike. Es muy, muy importante para que YouTube recomiende los videos. Tengo, pónganle ustedes, ¿no? 50 vistas. Pero se les olvida dejar el like o el dislike. Entonces nada más tengo la mitad de las vistas esas en likes. Y pues YouTube no... Me imagino yo que no está recomendando los videos o no sé. Así que porfis se los ruego, se los pido. Y compartanlos, please, también los videos en sus redes sociales. Si tienen Facebook, si tienen Instagram, en donde puedan compartirlos. Please, compartanlos. Se los pido de todo, de todo corazón. Y se los voy a agradecer de todo, de todo, de todo corazón. Yo ando todavía en pijama. ¿Qué? Que si vas a usar la lavadora. ¿Ya terminaron ustedes? No, pues quiero la lavadora. Pues terminen, mijita. A ver. Hola. Los saluda la Valeria. Y la vota. Ellas van a entrar ahora a las 6 de la tarde a trabajar. Pero la Valeria nos va a acompañar a la cita del ángel. Y pues, bueno. Miren quién está. ¡Y a mi nena tan hermosa, mi corazón! Esta no me deja sol por nada del mundo. Y allá está la otra chucha, miren. El Esteban anda tratando de convencerme, muchachas, de quedarnos nosotros con la vaquita. Porque nos da mucha lástima que, pues la Jimena, ya cuando se va, ya tiene mucho, mucha actividad. Pues allá con el boli. La Jimena, háganse de cuenta que se levanta y se van, pues el equipo se tiene que ir al gimnasio. Hacen un workout, pues ahí en el gimnasio. De ahí se tienen que ir a la práctica. Y pues ya le llevo casi toda la mañana. Llega y si tiene clases, pues a las clases. Ya sea si la tiene en la escuela, pues se va. Y ahí la deja, pues como que le dice todo el día solita. Si tiene clases, pues en línea. Ahí se queda, ¿no? Pero la mayoría del tiempo la perrita está sola. Y luego pues agréguenle el trabajo. Se tiene que ir a trabajar y todo. Y pues ella solita ahí. Y pues ahí me anda tratando de convencer. Pero, ay, no, es que yo le dije mucho a la Jimena. No se te vaya a ocurrir nunca por nada del mundo agarrar un perro. Y ahí va lo primero que hace la chamaca babos. Y pues encariña uno con los perritos. A mí me da mucha lástima que esté solita. Le llora mucho. Ahorita ya no le llora. Antes le lloraba mucho. Estaba muy apegada a ella. Pero ahorita ya con nosotros está también bien chipilón. Y pues no sé. No sé qué hacer. Me da mucha lástima. Y dice el Esteban. Y así también le obligamos a que venga cada rato a verla, pues. Pero, pues, a ver qué pasa. Pero, pues, sí, la verdad. Y luego, pues, agréguenle a todo lo que tiene que hacer ella. Obligaciones, ¿no? Ya sea escuela, trabajo y el deporte. Agréguenle cuando se va de vaga. Que a comer, que a una fiesta, que esto, que lo otro. Pues nunca está. Entonces ella siempre solita. Se la lleva a veces y así. Pero me da mucha lástima a mí. Sí, mi hija, porfa. Y, pues, bueno, muchachos. Me voy a ir a bañar. Porque, ¿qué hora son, Vale? 12.10. Ya son las 12.10. Y necesito meterme a bañar. Porque la cita es a las 2 de la tarde. Y está retirado. Así que ahorita nos vemos. Les mando un besote. Y ya saben, no olviden dejar su like. Y compartir el video. Y si no estás suscrito, please, suscríbete. Ahorita nos vemos. Bye. ¡Listo, mis muchachas hermosas! Aunque no parezca, ya me bañé. Me puse... Me iba a dejar suelto el cabello. Bueno, me puse mousse y se... Ya que se seca, se arregla bien padre. Pero mejor no. Porque como va a estar haciendo viento y eso, mejor me lo voy a agarrar. El cabello y... Y andan alegando que... ¡Ay, Varelia! ¿Y qué pasó, Simple? ¡Ay, Varelia! ¡Ah, en la secadora! Miren, aquí tengo cociendo los frijolitos. El Esteban dijo que se le antojaban frijoles con quesito y así. A lo mejor eso es lo que comemos. Cuando venga de vuelta voy a llegar a comprar un quesito y a ver qué más. Y pues bueno, muchachas, vámonos. Vamos a llevar a mi flaquita. Porque le hacen falta lentes a mi Virolis. Ok, ahorita nos vemos, muchachas. Hola. Ya, saludos. ¡Ay, la Varelia! Ya venimos, muchachas. Camino, ya vamos a llegar. Ay, sí, ya íbamos a tiempo. Son la... Es la 1 con 52. La cita es a las 2 de la tarde, como les digo. Y estamos aquí a como unas dos calles. De la clínica... No. Ay, no digo yo, es esta calle. De la clínica y pues vamos a durar un buen rato ahí adentro. Platica mucho. Sí, mucha plática. Y pues... Ahorita les sigo reportando, mis Joaquinas, a ver qué onda es con mi flaca. Después de ahí, pues nos vamos a esperar unos días para llevarla a... Porque aquí nomás le hacen el examen y me van a dar la prescripción. Y pues para llevarla, ¿no? Al lugar en donde le vamos a comprar los lentes. No más que como pues yo... Ya saben, estuve enferma. Pues no fui a trabajar la semana hasta que pasó. Y pues... La semana que entra no voy a tener cheque. Así que... Necesito también hablar con el Esteban. Pues no sé quién se los voy a comprar. Si se los voy a comprar él o se los voy a comprar yo. A ver qué onda. Ahí les sigo reportando. ¡Chula! Bye. Ay, ¿dónde es? Nunca se me va a ir. La otra, ¿eh? La otra. ¿O dos? Muy bueno. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. ¡Listo, mis morritas! Ya salimos. Son las 3.18. Les cuento que comete un grave error. La cita era la una de la tarde. Yo muy mona venía a las dos. Ay, no. Si les digo que ando en Babilonia todo el tiempo. Y estoy diciendo... Vamos a ver tarde. Ya sé. Sí, que llegamos tarde. Pero sí nos atendieron. Fíjense, gracias a Dios. Ya trae su prescripción para sus lentes. La muchachona. Ahorita ya vamos para la casa. Pero primero voy a llegar al Food City. a comprar, porque el Esteban quiere que le haga mañana la carnita esa que hice la otra vez. La carne en su jugo. Y voy a llegar a comprar todos los utensilios que necesito. Y ya de ahí para la casa. Ahorita nos guayamos. ¡Ay, Dios! Aléjate. Aléjate del mal. ¿Qué tiene, mamá? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Murciélago. Parece un murciélago. Muchachas. Ya terminé de hacer la comida, miren. Y es bien tarde. Son las 7.28. Se me hizo súper tarde. Nomás que ya comieron al Esteban. Le di frijoles enteros con quesito. Y pues no sé si quiero comer esto o ya queda listo para mañana. Miren qué delicia. Y pues como puse a usar los frijoles, le eché poquitos aquí que lleva. Pero me quedaron unos poquitos. Y ahí estoy guisando. Guisando unos frijolitos, porque ya tenía mucho que no hacía. Y la Valeria. La Valeria traía ganas de de frijolitos enteros. Mi gordita también, la Jimena. Vean nomás. Le debió de haber puesto timón en lugar de vaca. Se parece el timón. Ay, no. Bueno, muchachas. Voy a limpiar aquí estos trastecillos sucios. Miren todo el caldo que me quedó de los frijoles. Son las once con veinte de la noche. Estoy esperando que lleguen estas muchachas del trabajo. Para para irme a acostar. Tengo un enredadero que nos me cate en la computadora. Ahí está. Para para irme a acostar. Son las once. Ya les dije, no. Once veinte. Salían a las once. No sé por qué no han llegado todavía. A lo mejor se atrasaron con el trabajo. Y le quiero dar a la Valeria también. Miren, ya le llegó su seguro. No lo abriste. Lo dejé así cerrado para que lo abra ella. A ver. Y en dónde tardará en llegar. Mientras yo me puse a editar. Terminamos de comer y todo eso. Pues temprano. Ya ven, ¿qué les dije? Y me vine y me senté aquí a editarles el otro video de del de las vacaciones. Bueno, del paseíto. Y y en eso estoy. A ver, ahorita que vengan las muchachas. Ya llegaron las chamacas. Ah, qué bonito. Y vienen con las manos vacías. Segundo día consecutivo. Y no me traen dones ni café ni nada. Sí, puedo traer café, pero ella me crea cuchado. Cuchado. Cuchado, te voy a hacer yo. Ay, no le estoy tomando, Chihuahua. ¿Qué? ¿Me lo trajeron? ¿Tradieron? No lo voltees. No lo trajeron. Ábrelo para ver si es así. Pues qué onda. Tu mamá está bien crédula. ¿Qué? Tu mamá está bien crédula. A ver, pues si ahorita se lo enseñaron este. Pero, pero. Ay, mira. Creo que está bien muy lindo porque no se mueve. Ay, no. Ay, no. Cuchame. ¿Cómo lo fue? ¿No lloraste ahora? No. ¿Cómo yo? Me pusieron en el driver. No. Pero no hablando. Me pusieron de que. A cobrar. A cobrar y diciéndoles de que. Lo que era su orden. ¿Y le agarraste al andal a la caja? ¿A la caja? Sí. Está bien vale cuando es tarjeta. Ay. Es muy malo. ¿Cómo lo tiene? Y lo mío, ¿qué? Todo es lo mío. ¡Qué éxito! Ya sí. Ya sí. Ya le dije que se la mete en el sicirisco y que lo apriete así para arriba para que no lo pierdan. Para que no lo pierdan, muchachos. ¿Le dices comida a mi hija? Claro. Mala madre. No, yo le di la comida. Le bajaste la comida. Ay, me ensaló. Le di más. Lárgara, le di 100. No, te paso. No, así tienes que comer porque la mañana come mucho. No. Vale. No, no. Ponte así, para la foto. ¿Cómo? Come. ¿Así? Una, dos, tres. Me están platicando que se quedaron comiendo en el carro y que el manager las vio con las llenas bocas. Unas guichas. ¿Qué es esa que me han? De dos, un más guichas. Esa es la multibusos. Nos ven mexicanitas, muchachos. Y luego quieren que todo hagan... Nomás que... Nos explotan en los mexicanos. For real. Estaba en frente y lo... Y bueno... Ok, ahí iba atrás de él. Como con... Ya, ahora te quiero. Mi amor, mi vida, te vas a quedar con tu nana, mi cielo. No. Cuando esa mala madre se vaya. No. Ay, me cansé. Madre desconcidado. Y luego me pusieron a hacer... ¿Vosos de waffle? No quiero. De waffle. Te guayas. Oh. O sea que aprendiste mucho, bro. Siempre... Siempre me pides el... ¿Todo en barra? No. No. Mi apron no iba a andar rompiendo con el box. No me estés pegando porque te voy a pegar yo a ti. Es tupla. Es mi hija. Me vale. ¿Y tú eres mi? Sí, me pegas. ¿Tú? Dios. No. Oye, man. Oh. ¿Qué? ¿Qué les iba a decir? No me recuerdo. No me recuerdo. Miren. Es muy chocoso. Muchachas. Ya vamos a despedir el vlog aquí porque ya son las 11.45 de la noche. Oh, my God. Ay. Oh. ¿Qué? A ver, dame eso. No, no. ¿Por qué hiciste esa cara? ¿Qué? Es esa cara. Hace falta a mí. Espérate. Ah. Ok, aquí nos despedimos. ¿Por qué hiciste esa cara? Sabe. Les mando un besote. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos en el siguiente vlog. Por favor, dejen su like, compartan y suscríbete si no te has suscrito. Si like o dislike, whatever. Lo que ustedes quieran. Bye. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué quieres? No, this is all different. Hey. No, come on. Anyways. Ding. No, 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 no.